Lamentablemente sí, un hecho que ha despertado curiosidades, porque bueno, no deja de ser un hecho curioso de que personas que no solamente violaron la cuarentena, sino de qué forma la violaron, fue a través de una actividad recreativa como era la pesca. Se fueron al sector del balneario, ahí en Los Urgentes, a las orillas del río, y se encontraron cinco personas, se secuestró una lancha y dos vehículos, eran todas personas de sexo masculino, ahí oriundos de la ciudad de Los Urgentes. Esto se toma a conocimiento, a través de un llamado al 101, se ve que algún vecino ha visto esta actividad a las orillas del río, obviamente que denunció al personal policial, el personal policial se constituye en el lugar y procedió inmediatamente a realizar el procedimiento. Bien, ¿son todos mayores de edad? Sí, sí, todas personas mayores de edad, son todos de ahí, de la misma localidad de Los Urgentes. Inmediatamente se le dio participación a la fiscalía de la ciudad de Parco Juárez, que por jurisdicción entiende también en esa ciudad. Bueno, la misma ordenó el secuestro, obviamente, de los dos vehículos que se estaban trasladando estos señores, que se trata de una Chevrolet Meriva y un Renault 19, bueno, y tenían una lancha de unos tres metros y medio aproximadamente, color blanca, con una lancha a motor. Aparentemente el casco era de fabricación casera, no tenía una identificación que se pudiera acreditar de qué fábrica era esa lancha. Bueno, en definitiva, se tuvo que realizar el procedimiento y, bueno, no deja de ser otro dato curioso que va arrojando como novedad la cuarentena que ya está implementada desde hace más de 40 días. ¿Se están haciendo operativos a raíz de la flexibilización y con el tema este de que las obras privadas se volvieron a activar, pero tienen que tener, quienes trabajan en las obras, permiso para hacerlo? ¿Hay algún operativo de control desde la policía con respecto a las obras? Sí, ya hemos mantenido nosotros inclusive reuniones con el Poder Ejecutivo Municipal, acá de la ciudad de Marcos Juárez, y, bueno, se han coordinado, obviamente, el control de todas estas obras que se empezaron a habilitar a partir de la flexibilización. Tanto personal policial como también personal de la municipalidad van a controlar las dichas obras a los fines de garantizar de que las mismas estén dentro de la normativa. Tienen que hacer una serie de, bueno, ya lo ha explicado la secretaria de gobierno, inclusive cuando se dieron las distintas conferencias de prensa con relación a la flexibilización, de cuáles son los requisitos y cuáles son los documentos que tiene que presentar el encargado de la obra, para que cuando llegue el control acredite que realmente esa obra se trata de una obra pública habilitada. ¡Gracias!